Bueno chicos, buenos días. Vamos a esperar. Buenos días. Están llegando ya los alumnos, poquito a poquito, están llegando. Vamos a poner la asistencia mientras que van llegando. Vamos a esperar un par de minutos. Un par de minutos. Estamos en el minuto 5. Hoy ya estamos empezando, así que vamos a esperar un par de minutos para que los demás vengan. Según la lista de ustedes son 12 alumnos, los sobrevivientes, solamente de cuatro estrellitas. Vamos a esperar. Gracias. Gracias. Cortela está ingresando. Cortela, Romina, Vergara. Cortela. Corta. Lapera. Fondo en la escena. Corta. 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 Corazón. Quieres que te aluno vamos a. Vamos a hacer por eso de la existencia. Vamos a hacer por esa existencia para que no. A ver, tenemos a Almi Sánchez, Sánchez, presente, Portela, presente, Rodrigo, Mendoza, presente, presente, de la Cruz, presente, presente, profesor, Gracias, Rosa Romina, presente, Vergara, presente, Aisli, tu apellido es Aisli, Aisli Brillig, ¿no? Sí. Hasta ahorita no viene más que Esculca, todavía no llega, tampoco viene todavía Aaron Pérez ni Camila Pari. Profesor, yo ya vine. Garrientos, también ya está llegando, Garrientos, está, ya, entonces ya está, ¿no? Ah, casi la mayoría, ahorita hay nueve alumnos, nueve, diez, once, y dos, andan tres alumnos. Vamos a ir actualizando para que se vaya guardando la asistencia. Ya está. Vamos a empezar con el tema de hoy día. Bueno, el tema de hoy día es un tema un poquito complicado. Chicos, tenemos dos horas, ¿ah? Dos horas corridas, ¿no? Como pueden ver aquí, te lo voy a poner en el tablero para que lo puedas ver. Ya. Terminamos la primera hora. ¿Ya? Aquí está, ¿no? De once a once y cuarenta, primera hora. Y luego, apenas termine esto, entramos al segundo link, ¿ya? Valor dos. Ustedes que el Zoom solamente dura cuarenta minutos, por eso tenemos que entrar al otro link. Por eso te he puesto los bárbaros parte dos, ¿ya? Para que me haya problemas ahí, ¿ya? Lugnos, dando las indicaciones, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver, voy a ir aquí. La pregunta sería... Un momentito... Allá. Ariadna, Paz que es Culka ya ingresó. Paz que es Culka, ¿no? No. Esta sería la pregunta. La pregunta sería, ¿no? ¿Qué son los bárbaros? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué son los bárbaros? ¿Qué son los bárbaros? ¿Alguna idea? Es el primer tema de H.U. ¿Qué son los bárbaros? ¿Ya? A ver, este... De la Cruz, ¿alguna idea? ¿De qué son los bárbaros? ¿Bárbaros? ¿Bárbaros? ¿Alguna idea? Nada. Vergara, ¿alguna idea? ¿Qué son los bárbaros? Estamos acá para aprender. Ya saben, ya. ¿Por qué, alguna idea? ¿Qué son los bárbaros? No, ninguna idea, profesor. A ver. Eh... Ariadna Vázquez, ¿alguna idea? Ya. Los bárbaros son extranjeros. ¿Ya? Todo extranjero era un bárbaro, ¿ya? Acá faltaba la B, ¿ya? Todo extranjero es un bárbaro. Este nombre fue impuesto por los romanos. ¿Ya? Los romanos llamaron a los extranjeros bárbaros. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los bárbaros? Son extranjeros, ¿no? Por lo general, eh... Son de origen germánico, ¿ya? No son de... Ya. Y, eh... Vamos aquí. Son tribus... Son... Sus propias leyes. Leyes y creencias. ¿Ya? Estos pueblos bárbaros, ¿ya? Van a ingresar al imperio romano... Por necesidad. No es porque ellos querían, ¿ya? Estas... Estas tribus... Estas tribus... Eh... Aparecen... Durante... Durante... El periodo... De decadencia... Del imperio... Del... Imperio romano. Justo en su época de decadencia aparecen los bárbaros, los extranjeros que empiezan a venir de Europa, ¿ya? Eh... Eh... Todos... Los... Los... Bárbaros... Eran nómades. ¿Ya? Eran nómades. Vivían de un lugar a otro. ¿Ya? Por eso que, eh... Ellos llegan... A Europa. ¿Hasta acá hay una pregunta? Ya, más o menos, si tienen alguna idea de qué es... De qué son los bárbaros, ¿no? Ya, no te preocupes. Ya, acá estamos... Tenemos tiempo de solas. Tenemos dos horas. Ya, así que todo tranquilo. Acá, supuestamente... Tenemos que salir ya, este... Aprendiendo. El tema de los bárbaros es muy amplio, ¿ah? Ya. Los bárbaros... A ver, voy a poner acá... Tu importancia radica en que forman los principales raíces de Europa. ¿Ya? Los, este... De Europa. ¿Ya? Cuando los bárbaros acaban con los romanos, ¿ya? Poco a poco, estos pueblos bárbaros van a formar lo que en la actualidad son los países europeos, ¿ya? Entonces, ellos van a conservar los aportes romanos, ¿ya? Uno podría decir que, bueno, este... Cuando tú conquistas una cultura, eliminas toda esa cultura, ¿no? Pero los bárbaros, no, no hicieron esto. Ellos conservaron las costumbres romanas, ¿no? Sus artes, la cerámica, todas las técnicas romanas, ellos las conservan, ¿no? Y más adelante, ellos se van a civilizar, ¿no? De ser nómades a sedentarios, ¿no? Entonces van a adquirir la costumbre romanas, ¿ya? Gracias a los bárbaros, ¿ya? Gracias a los bárbaros, se comenta el cristianismo, ¿ya? Gracias a ellos aparece la religión católica, ¿ya? Entonces, no solamente... Ellos no trajeron la religión católica, por si acaso, sino que... La religión se practicaba en el imperio romano, pero era ilegal, ¿ya? Porque los bárbaros eran tan feroces, ¿ya? Que los dioses romanos ya no les servían de nada, ¿no? Y como coincidencia del destino, los romanos decidieron orarles a Jesús, a Dios, ¿no? Para que les ayude a... la victoria sobre los bárbaros, ¿no? Y de la nada, no sé, como un desaile del destino, esa bendición les ayudó. Ganaron en algunas batallas, ¿no? Y es por eso que algunos romanos se convierten al cristianismo, ¿no? Empieza a crecer, ¿no? O sea, por eso te dicen, gracias a los bárbaros, se comenta el cristianismo, ¿ya? Entonces, son cosas que pasan, que la historia nos da a conocer, ¿ya? Y que es importante, pues. Ahora, otro aspecto muy importante. Los bárbaros son muchos. Son de muchos lugares. Existen muchas tribus. ¿Ya? Existen muchas tribus de bárbaros. ¿Ya? ¿Ya? Son varios los nombres. ¿Ya? Son varios los nombres. ¿Ya? Sí. Eh... El pueblo bárbaro más semido entre ellos eran los unos. ¿Ya? Ellos utilizaron lo que es eh... una especie de tanques porque eran las únicas tribus que atacaban con caballos. Para que vean el grado, ¿no? Ahí todavía no existían los caballos. No se domesticaban los caballos. Y entre todos estos unos, ¿no? Tú podías usar el caballo para transportarte, sí, pero no para combatir, ¿no? Y los unos desarrollaron esa tecnología. Ellos fueron entrenados para atacar desde el caballo, ¿no? Nunca bajaban de sus caballos en el momento de combate, solamente cuando morían, ¿no? Entonces, eso hizo que fueran eh... una tribu muy destacada, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar con la clase, ¿no? El tema es un poquito amplio, ¿no? A ver, tenemos aquí, ¿no? A ver, es aquí. Los bárbaros, ¿ya? A ver, tenemos acá que nos dice lo siguiente. Tenemos, son los extranjeros que vivían fuera del territorio romano, ¿no? Bárbaros. Todo extranjero que estaba fuera de su territorio, ¿no? Ustedes han visto los videos, ¿no? El imperio romano estaba decaendo y se le ocurrió a los romanos que aceptara a los bárbaros para que los protegieran, era como su guardaespaldas, ¿no? Pero es así, ¿no? Los romanos llamaron bárbaros a todo extranjero que viviera fuera de su territorio, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí? A ver, eh... Solamente lo distinguen sus costumbres nómades, ¿no? ¿Ya? Ellos habitaban en una localidad, se implantaban en una localidad y luego ya cuando ya no había recursos, ¿no? Migraban. Es por eso que ellos buscando tierras, ¿no? Eh... Salen de... de Germania, que es Alemania, ¿no? Y llegan a... al imperio romano, pues, ¿no? Dice, los bárbaros en sí eh... son pastores con un atraso cultural, ¿no? Ellos no tenían ciudades, ¿ya? Eh... no desarrollaban la metalurgia o... o... o la textilería, ¿no? Eran pueblos pastores, precisamente al pastoreo, ¿no? y presentaban un atraso por eso, para los romanos presentaban un atraso cultural, ¿no? No se bañaban, como ya lo viste en el video, ¿no? Tenían, este... no se cuidaban personalmente, ¿no? Luego te digo, ¿no? Entre todos los pueblos bárbaros, ¿no? Eh... los germánicos jugaban un papel predominante, ¿ya? Ya que las tribus germánicas son las que al final van a someter al imperio urbano, ¿no? La mayoría de ellos eran belicosos, o sea que eh... personas de dos metros, metro ochenta, ¿no? que se dedicaban a la lucha. El deporte era luchar, ¿no? Prácticamente eh... ese era su... su virtud, ¿no? Es el sus... Ellos, eh... para ellos si tú no morías en combate te vas al infierno, ¿no? Por ello ellos se preparaban desde pequeños, ¿no? Y tenían ese espíritu espíritu belicoso, ¿ya? Luego nos dice, ¿qué más nos dice acá? ¿no? Eh... Pusieron en peligro la existencia del Estado Romano, sí, ¿no? Incluso acabaron con ello, ¿no? Esto hace que Roma se divida en dos, Roma de Oriente y de Occidente, ¿ya? Pero el... la Roma de Occidente cae, ¿no? y poco a poco van perdiendo ellos, ¿no? Por eso te dice acá que pusieron en peligro la existencia del Imperio Romano. Nosotros vamos a ver los romanos más adelante, no se preocupen, ¿no? Pero ahora nos preocupamos de los bárbaros, ¿no? Esto no está en tu manual, por si acaso, no está en tu manual, ¿no? En sí, el manual, el manual se habla de los bárbaros, pero vamos a tocar son tres temas de los bárbaros, ¿no? O sea, tres semanas, ¿no? Y vamos a ver cada pueblo bárbaro, cada reino bárbaro. Nosotros estamos haciendo una introducción de cómo eran ellos, pero luego cada ellos, una vez que desaparecen los romanos, ellos van a formar sus dinastías, como has visto en el video, ¿no? Son familias especiales, que tienen un descendiente en común a un dios, ¿no? Entonces, vamos a ver eso en la próxima clase, ¿no? Dice, no estaban organizados, no estaban organizados, ¿no? No eran un estado unificado, sino eran pequeños pueblos, tribus, ¿no? Que vagaban por diferentes partes, ¿no? Eh, dice, que hallaban divididos en tribu, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Entre las más importantes, ¿ya? Tenemos acá los francos, sajones, vándalos, lombardos, vikingos, y los zunos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo ya le expliqué por qué, ¿no? Acá creo que tengo un, un, no, entonces tenemos acá, ¿no? Tenemos consecuencias de las invasiones, ¿ya? Tenemos acá lo siguiente, tenemos en el aspecto político, tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Y ese es uno, el otro, lo surgimiento de los nuevos estados, ¿no? Surgen los nuevos estados, nuevos países, ese es en, en el aspecto político, ¿ya? Ahora, en el aspecto económico, ¿ya? Tenemos acá, eh, una de las consecuencias el colapso del, del intercambio comercial, ¿no? Eh, si bien es cierto, los, los, los bárbaros cambian la economía, ¿no? Ellos no hacían mucho comercio, sino que, eh, ellos se basaban en el trueque, ¿no? Por eso que, eh, colapsa el sistema monetario, ¿no? La moneda romana desaparece, la moneda, y la moneda romana era, eh, la más importante de la época, ¿ya? Entonces, eh, ahí tenemos las consecuencias, ¿no? El sector económico. En el aspecto social, ¿no? Decae la vida urbana, o sea, la vida de la ciudad decae, porque los bárbaros más vivían en lo que es, eh, el campo, esa es la, la, la vida rural, pues, del campo, ¿no? Entonces, la vida decae de la vida urbana, y en el aspecto religioso, tenemos aquí el fortalecimiento de la iglesia católica, ¿ya? Y la difusión del cristianismo, eso es lo, lo que pasa en esta parte, ¿ya? Eh, hasta acá hay preguntas, chicos, preguntas, ¿no? 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 ¿Hay preguntas? ¿Escuchan, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Todo está clarito, chicos? Sí, sí, todo está claro, ahorita vamos a volver a entrar, ¿no? Ya, sí, ya, este, faltan tres minutos, ya, voy, voy a, este, si vuelvo, para no quedarnos a la mitad del esquema, ¿ya? Vamos a, a terminar, ¿ya? La sesión, y luego, este, se ingresan con el otro, porque falta menos de un minuto, ¿ya? Entonces, bueno, estamos de nuevo, ingresando, ya, vamos a esperar un ratito, ¿Se escuchan, jóvenes? ¿Se escucha más fuerte o igual? Más fuerte. Ay, ay, ya sé lo que había pasado, ya, ya sé, ya, se había, se había, este, movido la configuración del micrófono, y le había puesto el tema, como este no es laptop, este es PC, es configurable, pero ahora sí me escucho fuerte, ¿no? ya está, ya solucionamos el problema que estaban usando ya, porque lo demás no me ha dicho nada, la academia no me ha dicho nada, el primer de una no me ha dicho nada, bueno, también este, me había asustado, me escuchan fuerte igual, ¿no? Tampoco estoy, el micro está a distancia, entonces está bien, ya, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, vamos a poner, este, vamos a continuar, ya saben, cualquier pregunta tiene que, para entrar la mano, ¿ya? a ver, sigue cargándose, está afectando ya, está afectando, justo me han dado, chicos, justo me han dado, entonces ya, ya, vamos a, así es rápidamente, ¿no? Y hemos visto que, la consecuencia política, ¿no? Ahora vamos a destapar, ¿no? Vamos a esperar que quede, ingrese, ahora no está refiriendo lo demás, ¿y el de Opedes? ¿Alopedes? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas fuerte o todavía despacito? Sí, 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 lo escucho fuerte. Ya, ayer, bueno, como eran, tenemos acá que sus dioses, los dioses romanos, eran los siguientes, vamos a, a ver, tenemos aquí, ¿no? Principales dioses romanos, eran politeístas, varios dioses, ¿no? Si tenemos aquí, entre esos principales dioses, tenemos, el dios Odín, principal dios, el señor del cielo, y del fuego, ¿no? Principal divinidad, está, está, puesto ahí, ¿no? Igual que Zeus, ya, Odín, ya, tenemos aquí, Freya, la diosa protectora del matrimonio, ¿no? Que sea la primavera, ¿no? Diosa protectora del matrimonio, y la primavera, ¿no? Luego tenemos aquí, Thor, ¿ya? Que era la divinidad del tueno, el martillo, algunos decían que era de la espada, pero bueno, la mayoría lo conocen como del martillo, ¿ya? Tenemos aquí también a, Erta, la madre de la tierra, ¿ya? Tuma, el dios del sol, la, para iría, las hijas de la batalla, ella se encargaba ellos de de llevar a los espíritus caídos en combate al de, paraíso, ¿ya? Entonces, antes de que no haya ningún problema. ¿Ya, jóvenes? Luego tenemos el barjala, que era la morada de los dioses. El barjala era la morada de los dioses, es donde todos los guerreros descansaban. ¿En qué consistía? Según sus creencias, cuando te ibas a la barjala, solamente te dedicabas a dos cosas. la primera, disfrutar la comida y la bebida en las fiestas. y la segunda, era combatir, ¿no? Estar en batalla, ¿no? Porque para los romanos, eso era, para los bárbaros, eso era un privilegio, pues. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro, chicos? Ya, entonces, ya sabemos, ¿no? Ya. Ahora, ¿tenemos qué más? Tenemos aquí, la religión, ¿no? Especialmente, lo más complicado, ¿no? Tenemos aquí los siguientes. En la religión, nos dice que eran politeístas, ya sabemos, tenían varios dioses, ¿no? Adoraban a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y los representaban en forma de figura humana, ¿ya? Como ejemplo acá, el padre de los dioses Herodín, Dotas, era el dios del trueno, así se le llamaba a Tor, ya, Dotas. ¿Ya? En su foto, Tor, dios de la espada, ¿ya? Esto prácticamente es lo mismo que la de Abustío, ¿ya? Creían en la vida de otra tumba, ¿no? ¿No? El premio estaba en el paraíso, el Valhalla, ¿ya? Este era su premio, morir en combate, ¿no? Solo ingresaban al Valhalla los que había muerte en batalla. Si tú morías de viejo, te ibas al infierno, según sus creencias, ¿ya? Ese es lo más, este, impactante, ¿no? A menos que de mi punto de vista, ¿no? Las valquirias, las diosas de la guerra, les, eh, a los guerreros les aseguraban la felicidad por medio de una eterna sucesión de pestines y combates, ¿no? Las valquirias los llevaban al Valhalla y en el Valhalla ellos tenían sus pestines y sus combates, ¿no? Como el paraíso, ¿no? Los que morían de vejez o enfermedad ya, se iban a la morada del loco, ¿no? Era un espíritu del mal y de los enfermos, prácticamente como el infierno, ¿no? Las funciones religiosas estaban a cargo de los reyes, príncipes y jefes de la familia, ¿no? ¿Tenían sacerdotes? Sí, tenían sacerdotes y hechiceros. El culto se realizaba en los bosques, ya que para ellos eran sagrados los bosques. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, o para que haya detendido a vamos aquí al siguiente. Vamos aquí, está la clínica de los bárbaros. La mayoría eran de origen germánico, Europa, ¿no? Pueblos nómades de Europa que van a llegar a Roma a través de la migración, a través de búsqueda de nuevas tierras, nuevas oportunidades. ¿Ya? No llegaron a conocer la escritura, por eso que no hay muchos textos en base a ellos. Relatos de los romanos sí hay, pero textos de romanos, textos bárbaros no hay, ¿no? Ellos no conocieron la escritura. No tenían ciudades, solo aldeas. A través de sus conquistas construyeron las ciudades. Ellos prácticamente tomaban las ciudades que conquistaban, ¿no? Y así nada más. Ellos no eran capaces de crear su propia ciudad, ¿no? Ellos tomaban lo que era de otros, ¿no? Eran politeístas, varios dioses, ¿no? Eran belicosos, sí, eran personas de gran musculatura, ¿no? En nudos, ¿ya? Para infircir temor, se pintaban todo el cuerpo, ¿no? Y para dar miedo, ¿no? Por eso que algunos al escuchar el término bárbaro, ¿no? Se daba miedo, terror, ¿no? En otros casos, las mujeres cargaban la carreta, donde llevan todas sus cosas, y con las carretas, bloqueaban el acceso para que los bárbaros no escapen, o sea, los bárbaros en un combate o ganaban o morían, por eso que las mujeres bloqueaban la salida de escape, ¿no? Es que era por eso ellos que eran belicosos, ellos trataban de fortalecer su pueblo para tener la victoria y así asegurarse que está en el barjaro, ¿no? La más importante fueron las tribus germánicas, ¿ya? Los unos eran los más temidos, especialmente el rey Atila, conocido como el azote de los dioses, ¿ya? Apenas escuchaban su nombre, todos tenían miedo, ¿ya? ¿Hasta acá hay preguntas, alumnos? Hay preguntas aquí, todo claro, todo bien, está ¿no? Ya, ahora sí, vamos a los corales, los chicos han estado atentos, ¿Dónde está los corales? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos dice que vamos con eh ¿Tenemos la roleta? Voy a contigo la roleta si no no sería más o menos si tuviera la roleta Gracias. Ya está, tenemos la roleta aquí, realmente que la tenemos, la pantalla completa, vamos a ver, está listo de arriba, vamos a seguir rápidamente, ya nos necesitamos ya... ¿Cuánto escándalo? Con la roleta, es suficiente. Ya ves. Vamos con el primero, a ver, rápidamente. A ver, Camila Pari. A ver. ¿Qué significa la palabra bárbaro? ¿Qué eran extranjeros? Ya está, perfecto. Seguimos ahí. A ver, Armi Sancho. ¿Ya estás ahí, Armi? Profe. Acá, la pregunta para ti. ¿Cuáles serán las costumbres bárbaras? Armi Sancho. ¿Ya? Armi a la una. Armi a las dos. Armi a las tres. ¿Las costumbres, Armi? Era, una de sus costumbres era, creo, morir batallando. ¿Ya? 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 Y eran también nómades, ¿ya? Costumbres nómades, ¿ya? Poderse viajar a otro lugar. A ver, barrientos. A ver, barrientos. Barrientos. Está ahí, barrientos. A ver. A ver. A ver. ¿A qué se dedicaban los pueblos bárbaros? ¿A qué se dedicaban? ¿A qué actividad se dedicaban? ¿Ya? Para ser más precisos. ¿Ya? ¿A qué actividad se dedicaban? A ver, barrientos. ¿Ya? Barrientos a la una, barrientos a las dos, barrientos a las tres, ¿no? A ver, vamos a ver si se está respondiendo. Al comercio. No, ellos no se dedicaban al comercio. Se dedicaban al pastoreo. ¿Ya? Para alimentarse. ¿No? No era una civilización tan avanzada como para desarrollar el comercio, ¿no? Ellos se dedicaban al pastoreo. Ahora vamos con el siguiente. Serromina. ¿Ya? A ver. Serromina, ¿estás ahí? Sí, profesor. Serromina. No te digo por aquí, pero bueno. Romina. A ver. Eh. Los bárbaros, las tribus bárbaros. ¿Eran un estado unificado, sí o no? Los bárbaros. ¿Eran un estado unificado, sí o no? No. No. unplugaciones una, pero la colaboración está allí. Es indigable. No, así. No. ¿Es Sirí deелю? No. ¿Cómo se dividían los bárbaros? ¿Cómo se dividían los bárbaros? ¿Cómo se dividían los bárbaros? ¿Nada de la cruz? ¿De la cruz a la onda? ¿Cómo? Entre los hermanos y... No, de la cruz. Los bárbaros se dividían en tribus. Se dividían en tribus, ¿ya? Seguimos, a ver. Está muy mal, chicos, ¿ah? A ver, Pérez. Pérez, ¿estás ahí? Pérez, ¿está ahí o no? Aarón Pérez, creo que no está. No está, Aarón Pérez, ¿no tiene el micrófono ahí? Ah, ya, ¿tiene el micrófono? A ver, Aarón Pérez. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Son dos, pero pueden mencionarme uno, si quieres. ¿Ya? Aarón Pérez. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Ya. Nada, Aarón Pérez. Ya, bueno, parece que hemos estado atento a la clase, ¿no? Vamos aquí. La caída del imperio romano de Occidente, esa es una. Y la otra es surgimiento de nuevos estados. Ya, los nuevos países. Esa es una de las consecuencias. Ya, Aarón Pérez. Ahora vamos a ver. Siguiente. Ya, Aarón Pérez. Malomino. No, no, no. ¿Pierre el tema de Malomino? No. Portela. Raúl Portela. Para mí no se salvó. A ver. Portela, ¿estás ahí? Raúl. Raúl. Sí, profesor. La pregunta es para ti, ¿no? Eh. ¿Cuál fue la consecuencia religiosa de las invasiones bárbaras? A ver. Por secuencia de la eh consecuencia religiosa, las invasiones bárbaras. A ver... Portela, Raúl. ¿Cuáles son las consecuencias? Solamente había una. ¿Cuál es? Portela a la una. Portela a las dos. Y portela a las tres. Era el fortalecimiento del cristianismo, la disfunción del cristianismo. No. Disfunción, pero no me dicen de qué. Si además tienes micrófono, ¿por qué me las pones por chat? Seguimos ahí. Ya. A ver. Ya no hay muchos preguntas. Se están acabando las buenas preguntas. Sí. Rodrigo. ¿A quiénes adoraban los bárbaros? ¿A quiénes adoraban los bárbaros? Por ejemplo, los dioses. Odín, Freya, esos dioses. ¿Ya? Adoraban a las fuerzas de la naturaleza. ¿Ya? Adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Lo cual los representaban con figuras humanas y le daban sus nombres. Pero ellos adoraban a las fuerzas de la naturaleza. ¿Ya lo digo? Si te pregunto a mí, yo ya voy a hacer diferente. Seguimos ahí. Palomino. ¿A quién anda Palomino? ¿Está ahí? Palomino. La Palomino se está ahí. A ver. Ya, Palomino. A ver. El nombre del principal Dios bárbaro. Palomino. Nombre del principal Dios bárbaro. Nada, Palomino. Palomino. Odín. Ay, Odín. Exactamente, ¿no? Ya me estás asustando, ¿ah? Ya. Seguimos ahí. A ver. A ver. Mas que... Mas que... A... A... Ashley, ¿no? Ashley, ¿no? O... Ashley, ¿no? ¿Se pronuncia Ashley, no? Se pronuncia Ashley, ¿no? a ver usted como se pronuncia Hashi a ver Hashi tenemos aquí ¿no? ¿dónde realizaban sus cultos religiosos los bárbaros? ¿dónde realizaban sus cultos religiosos los ¿dónde realizaban su culto religioso los bárbaros? ¿dónde realizaban sus cultos religiosos los bárbaros? a ver Hashi Hashi a la una Hashi a las dos Hashi a las tres ¿ya tienes tu respuesta? ¿bosques? exactamente en los bosques ellos en los bosques realizaban sus cultos ya seguimos ahí a ver vergara a ver vergara ¿de qué origen eran las principales tribus bárbaras? ¿de qué origen eran las principales tribus bárbaras? ¿de qué origen tribus bárbaras? a ver de verdad germánico sí germánico exactamente bueno y nos toca solamente el último alumno básicamente ya no hay nada que nos vamos a dar una vueltita ya Vázquez Arianna Vázquez Arianna ¿está aquí? no está no está Vázquez Arianna no está ¿no? no está Vázquez Arianna ¿ya? entonces chicos o no está Vázquez Arianna bueno lo dejaremos decir pues ¿ya? entonces ya saben chicos han estado más o menos 50 50 yo podría decir de tal de 40 60 ¿ya? tienen que tener mucho cuidado ¿no? si no ya saben ¿ah? pienso que todavía eso que todavía no hemos tocado el libro ¿ah? no hemos tocado el libro yo le digo un poquito más fuerte todavía ¿ah? todos tienen su libro ¿ya no? todos tienen su libro supongo que si mire que por el silencio todos tienen su libro ¿ya? el libro en sí el estado de los bárbaros pero de frente van las invasiones ¿ya? de frente las invasiones los antecedentes ¿ya? la clasificación acá están los germánicos entre otros ¿ya? luego está el aspecto social económico de cada pueblo bárbaro también lo vamos a ver por la cosmovisión que viene en la presidencia están todos los dios numerados que ya lo hemos hecho las invasiones bárbaras las causas los tipos de invasiones ¿ya? este es un capítulo en el siguiente capítulo también hablamos de los bárbaros reinos bárbaros acuérdense que yo le dije que los bárbaros forman los actuales países de Europa ¿no? algunos países de Europa fueron bárbaros pues también seguimos acá reinos bárbaros ¿no? es prácticamente su texto es tu libro es por el texto por eso que nosotros eh trabajamos con esquemas pues yo me doy la tarea de aca en tu mente en tu libro para que tú lo dijeras porque si quieren si quieren podemos corallar el manual pero eso sí ya tú estudiarías por tu cuenta ¿ya? aquí están todos los bárbaros ¿ya? un montón seguimos seguimos con los bárbaros y luego el imperio de los cristianos ¿no? ¿aquí alguna pregunta chicos? hay preguntas ¿qué? profesor ¿puede explicar qué esquemas tenemos que copiar en el cuerno? para copiar en el cuerno este esquema este esquema este esquema ¿no? y de esto prácticamente solamente copia esta parte ¿ya? esta parte esto no este lado es esto bueno esto no lo puedo tampoco eso tampoco 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 porque esto está en el otro ¿ya? solamente conveniente que está al lado ¿ya? y esto que está acá ¿ya? vamos a a ver Alomino ya llegó ¿no? no también llegó Pásquez Ariadna no ha venido ¿no? Pásquez Kulka ¿o estuvo en la clase pasada? ¿lo han visto? no ¿lo han visto? ¿se acuerdan? yo no me acuerdo de ver la lista bueno chicos eso ha sido todo ¿no? voy a ver si le puedo subir el video a YouTube ojalá que me deje entonces eso ha sido todo chico no vemos ¿no? Pueden ser vamos a finalizar aquí